Algunos se estarán preguntando por qué le pusimos el título que le pusimos al episodio de hoy. Y como decía la vez pasada, creo que yo lo mencioné y ahora lo estoy concretando. Hay un libro de Fernando Sabater que se llama Instrucciones para olvidar al Quijote. En realidad es una colección de ensayos. El tipo lo que decía es que en este libro, en este ensayo en particular, de esa colección de ensayos, todos buscan una suerte de mensaje oculto. Hay algo detrás del Quijote. Después, hubo como reinterpretaciones y gente que pensaba, esto en realidad es lo que quiso decir o no. O quizás Cervantes no quiso decir eso, pero a través de Cervantes se expresó de alguna forma el espíritu de ese tiempo. Y Sabater lo que argumenta es que en realidad lo que el autor quiso hacer está a la vista. Yo me estoy acordando, no sé si esto va a ser ya, pero me estoy acordando de que siempre ha habido el debate de que desde Bitcoin Cash se dice que Bitcoin es dinero, o sea, se creó para ser dinero, money. Entonces, recuerdo que en algún momento se estaban haciendo acrobacias mentales diciendo que no era money, del inglés money, sino una palabra francesa que significaba reserva de valor. Yo creo que hay un paralelo con esto que se hizo hacer con Bitcoin. O sea, nos quieren distraer con toda clase de interpretaciones que nos alejan precisamente de la intención original del creador de Bitcoin. Por eso Luis iba bien encaminado. Y una de las tácticas es esto de centrarse en una de las partes del sistema. No es la única táctica, pero olvidar la función, olvidar el propósito del sistema y quedarse con una parte. Por ejemplo, esto de la blockchain. En algún momento se empezó la blockchain para esto, la blockchain para otro. Lo importante es la blockchain. Olvidemos todo lo demás porque acá la innovación es la blockchain. Y en realidad no lo es. O sea, la blockchain no sirve para nada si no está al servicio de algo más. Y en este caso, del efectivo electrónico P2P. Entonces, ¿qué te dicen los que postulan que la blockchain es un reloj? Esta es como la última moda. No sé, realmente no me metí en este debate. Pero si vos vas a determinar la hora, no te vas a fijar en la blockchain. Porque si ves válido lo que los peers, en este caso los mineros, la mayoría del poder cómputo, la mayor parte del poder cómputo considera válido, no depende de una realidad objetiva. No deja de ser, por parte de un consenso, eso. Entonces, solamente por eso te digo, esta definición es errónea. Después, no sé si han escuchado hablar de este concepto. Algunos dicen, la blockchain es una máquina de la verdad. ¿Escucharon? Siempre esa necesidad de encontrar una especie de oráculo. Sí, sí. Vas más allá. Una bola de cristal. El título te está diciendo algo, el primer párrafo te está diciendo, o sea, el que define todo. Te está diciendo algo y no, 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 no. Vamos más allá. Esto no puede ser tan simple. Sí, así, tiene sus aspectos complejos, pero la definición no es complicada. No, es una máquina de la verdad. Y otra vez, si algo es verdad o no, no puede depender de ciertos incentivos en juego. Justamente, a veces es al revés, vos tenés que sustraerte de esos incentivos para encontrar la verdad. Es decir, la verdad no puede depender de lo que me conviene o le conviene a alguien en determinado momento. Entonces, me conviene esto, por lo tanto es verdad. Esto no es válido. No es relativismo. Es cierto, sí es cierto, que si vos respetás los incentivos en juego, cosa que en general no hacen, los que postulan esta definición, eso te permite aproximarte a una realidad objetivo. Pero aún así, eso no convierte a la cadena de bloques en una máquina de la verdad, como le dicen. Lo más parecido a una máquina de la verdad que nosotros conocemos es el método científico, que además tiene un marco filosófico, yo diría ineludible, pero bueno, esto es tema para otro episodio, no es el tema. Pero bueno, a ver, si los nodos mineros hablaran, ¿qué es lo que dirían? Esta información, puntualmente esta información, es lo que hemos consensuado como válido en este momento para esta red y es improbable que alguien pueda hacer trampa. ¿Por qué? Porque es caro y porque es difícil corromper este sistema. Eso es todo. Entonces, esto es decir que una máquina de la verdad que parece que es más que una exageración, ¿sí? Es un error. Y, otra vez, es una desviación, es una distracción. ¿Qué otra cosa nos han dicho? Que es un instrumento para controlar a los gobiernos, a los gobernados corruptos. O sea, como tenemos la blockchain, ya está, no tenemos que preocuparnos por la corrupción. Se terminó la corrupción. Claro. La pregunta es por qué lo van a adoptar. Esto es lo que mucha gente de BSB dice, no, bueno, ya está, se acabó la corrupción, gracias a Craig Wright. Digo, es una ingenuidad. Ellos creen que el problema de la corrupción se resuelve dentro del mismo sistema. O sea, hay que tirarle nuevas tecnologías al mismo sistema. Pero es al revés. Si vos, dentro de ese sistema, arrojás nuevas tecnologías. Peor. Exacto, la usan en tu contra. Obvio. La innovación facilita la corrupción. No la combate dentro del sistema. Hay miles de ejemplos. No vamos a entrar en detalles. Vamos a continuar con otra que también viene de ese frente. Dicen, es una nueva forma de almacenar todo el contenido de internet. Es como que internet va a estar en la blockchain. Todo tiene que estar en la blockchain. Cosa que no es posible. Pero aún si fuera posible, el problema que vos tenés no es solo el almacenamiento. Después vos tenés que recuperar esa información cuando la necesitas. Esto es lo que resuelve internet. No es solamente un tacho de información. Pero bueno, no importa. Esto, para cerrar un poco con el tema de la blockchain. Otra de las tácticas, directamente ya redefinir todo y confiar en que la gente no va a ir a verificar. Que en gran medida funcionó. No lograron su objetivo último, que es distraer a todo el mundo. Que la gente crea que Bitcoin es lo que ellos dicen que es. O los que capturaron el proyecto. Por lo menos BTC. No lo lograron. Pero bueno, la gente que llega y no verifica, no investiga, por ahí se traga esto. Bitcoin es un enjambre, como era, de avispones, criptográficos, termodinámicos, cada vez más fuertes, más sabios, más lindos. Hasta ahora ese ha sido el título del whitepaper más difícil de aprender que me encontraste. Pero yo creo que ese es justamente el problema. Decir un montón de cosas es como un cross a la mandíbula. Te deja confundido. ¿Qué quiso decir? Y si vos no entendés, si vos sos lo suficientemente retrasado. Por ahí pensás que el tipo está diciendo algo que vos no estás en condiciones. Claro, no lo podés captar porque no te da. En realidad no te da para captar que no hay nada detrás. Pero bueno, si vos sos esta clase de persona, por ahí vas a terminar incluso repitiéndolo. Aún si no entendés lo que estás diciendo, que es lo que mucha gente hace. Que otra cosa nos han dicho. El otro día explicábamos por qué las nuevas tecnologías, no importa qué nueva tecnología, vos le diré, no vas a poder resolver el problema fundamental de Bitcoin, vete y sí. Y comparábamos esa promesa de solución en el futuro con la promesa de los planificadores comunistas. O quizás con cualquiera que cree que las leyes económicas pueden ser derogadas o que son opcionales. Después de eso, creo que al día siguiente vi una entrevista que le hizo el de Bitcoin Cash Podcast a un tipo muy inteligente. Jeremy. Sí, Jeremy, a un tipo que es el, no me acuerdo el nombre, pero es el desarrollador principal de Stack Wallet. Que es una billetera más orientada a la privacidad. Parece que está buena, está interesado en BCH por el tema de Cash Fusion, que protege la privacidad de los usuarios. Y el tipo dijo algo que me llamó la atención. Dijo, yo no tomo partido. A mí me parece bien que se hagan distintos experimentos. Y obviamente yo no es que me opongo a que se hagan experimentos. Lo que digo es que no conviene, digámoslo así, hacer un experimento si vos partís de una teoría contradictoria. Que esta es la razón por la cual el comunismo nunca debería haberse experimentado. No solamente no estamos diciendo, no, mirá los fracasos en el pasado, no lo hagas más. No, estamos diciéndote por qué fracasa, ni empieces. Bueno, esto es lo mismo. Pero quiero decir algo más al respecto porque la vez pasada, Luis, empleé un argumento que creo que es válido. Y fue contundente. No quiero restarte nada, Luis. Pero creo que no es el argumento más poderoso. Después me quedé pensando, y vos apelaste al argumento de Hayek, ¿sí? Esta idea de que en realidad el conocimiento está disperso y ningún planificador puede reemplazar de alguna manera, no importa la tecnología que tenga. Pero hay mucha gente que dice, bueno, porque vos no sabés lo que se viene y no sabés el poder de procesamiento que vamos a tener, si eventualmente vamos a poder lograr lo que nos proponemos por medio de la planificación central, ¿no? Entonces, esto es lo que decía Luis. De alguna manera, la información que necesita el planificador es imposible de captar. Pero creo que el mejor argumento es el de Mises. Es la clase de cosas, no sé si a ustedes les pasa, a veces el mejor argumento es el más simple. Es como, esto se llama elegancia, ¿no? En un argumento o en lo que sea, en una fórmula. ¿Vos te das cuenta de que lo tenías? ¿Era tan obvio que no lo veías? Bueno, esto es lo que plantea Mises. Es así de simple. Dice, sin propiedad privada y sin precios. Sin precios, o sea, sin un mercado que canalice los precios. Vos no podés calcular si ganás o perdés. Vos no podés saber qué recurso, por ejemplo, usar para tu propósito. Vos producir tal cosa. No podés saber ni siquiera qué te conviene producir. No podés saber cómo y no podés saber tampoco cómo te conviene hacerlo llegar al consumidor o al intermediario, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no hacer los caños, las cañerías de oro macizo? Eso es algo que vos, si vos decís, es obvio, es porque tenés acceso a información que se generó en otro mercado. Pero si vos no tuvieras acceso a esa información, podrías decir, sí, esto tiene sentido. Cuando el resultado de eso va a ser escasez de eso, de esa decisión, pero además extendida por los millones de personas que están tomando decisiones constantemente, escasez crónica, ¿sí? Y si vos insistís, hambre, miseria generalizada, el despilfarro de recursos no es gratuito y en este caso va a ser la norma. En definitiva, lo que dice Mises es vos no podés saber si tus actos están económicamente justificados, ¿sí? Simplemente no lo podés saber. Una vez que entendiste esto, te das cuenta que no importa, podés tener poder de procesamiento infinito, no te va a servir para nada porque no tenés la información relevante que procesar. Necesitas saber a quién le pertenece cada cosa y necesitas que esa persona le ponga un precio, ¿sí? Si es que lo que sea está a la venta. Si vos no tenés eso, nunca vas a tener una economía funcional, ni siquiera, y esto es lo que dice Mises, en realidad, ni siquiera se puede llamar economía. De la importancia, estamos hablando de precios, ¿qué es lo que transmite el precio? La moneda. Entonces la moneda, cuanto más difícil de corromper, mejor. Esto es lo que entendimos cuando llegó Satoshi con la propuesta de Bitcoin. Los que leyeron el white paper dijeron, esto puede ser que termine convirtiéndose en una moneda incorruptible. ¿Qué es lo que cambia? Nada menos que, fíjate cuál es el paradigma al que estamos habituados. Moneda estatal que se va deteriorando hasta que colapsa. Cualquier economía compleja necesita alguna moneda, aunque no sea la mejor, ¿sí? Y eventualmente desaparece esa moneda y después es reemplazada por otra moneda estatal, ¿sí? O sea, una moneda tan mala como la otra, o si es buena, lo es por un tiempo y después el ciclo recomienza. Entonces, sí, la moneda ideada por Satoshi, subrayemos esto, es una moneda, no es otra cosa. Si vos investigas, hay un montón de otras partes móviles, pero el objetivo es este, que esto sea una moneda. Sí, la moneda ideada por Satoshi Nakamoto puede llegar a ser el día de mañana una reserva de valor ampliamente adoptada. Pero primero tiene que ser moneda, ¿sí? Primero tiene que ser moneda. Sí, puede llegar a ser dinero programable para el mundo entero, bla, 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 pero primero tiene que ser dinero. Y si queremos que Bitcoin sea dinero, Bitcoin Cash, o sea, el único que lleva la antorcha de Satoshi Nakamoto, tenemos que usarlo como tal. Tenemos que tratarlo como dinero, no como un activo especulativo, o por lo menos no solamente como un activo especulativo más. Ustedes me dirán, pero Marcelo, esto es muy difícil. Bueno, ok, es muy difícil. ¿Cuál es la alternativa? ¿No es eso más difícil? Yo no quiero morirme sin, por lo menos saber que hice todo lo posible, todo lo que estaba en mis manos, para contribuir a la adopción, yo diría, de la única tecnología que puede ayudarnos a salir de una vez por todas de este ciclo del estatismo que lleva miles de años. O sea, no podemos, tenemos la posibilidad, porque no podemos darnos el lujo de fracasar esta vez. Si nosotros no hacemos lo posible para darle la forma que queremos, en la medida de lo posible, al mundo, por lo menos al mundo que queremos para nuestros hijos, alguien más lo va a hacer. Esto creo que es una lección que hay que aprender, lamentablemente. Es así. Y esos no van a guiarse necesariamente por tus valores. Entonces, más vale, movete vos. Ellos no dejan de moverse. Y si son ellos los únicos que se mueven, después no te quejes.